Hoy hablaremos de uno de los ceratópsidos más famosos del mundo. Su gran tamaño, su aspecto y su intimidante corona armada con poderosos cuernos lo hacían un dinosaurio muy impresionante. Hoy te presento, Triceratops, datos y curiosidades que debes saber. El Triceratops es uno de los dinosaurios ceratópsidos más famosos del mundo. Su nombre significa, cara con tres cuernos. Es un género con dos especies conocidas de dinosaurios ceratopsianos ceratópsidos, Triceratops orridus y Triceratops prorsus, vivieron a finales del período cretácico. Hace entre 68 y 66 millones de años, durante el Maastricht llense, en lo que hoy es Estados Unidos. Se estima una altura de 3 metros y una longitud de hasta 9 metros, aunque podría haber ejemplares de mayor tamaño y por ende más grandes. El primer espécimen fue encontrado cerca de Denver, Colorado, Estados Unidos, en el año de 1887. El paleontólogo Othniel Charles Marsh pensó que se trataba de un bisonte del plioceno, al que denominó Bisonalticornis. Luego en 1888, Othniel Marsh fue el primero en describir los dinosaurios con cuernos, gracias al hallazgo de un tercer espécimen de Triceratops. Lo más distintivo era su gran cabeza, proporcionalmente una de las más grandes de todos los animales terrestres. Pudo haber medido alrededor de 2 metros de largo, y tenía un único cuerno en el hocico, y un par de cuernos de aproximadamente 1 metro de largo. Su cráneo podía llegar a pesar hasta 800 kilogramos. Poseía una gola ósea o plataforma craneal posterior, sobre el que se extendía una capa de piel con numerosos vasos sanguíneos. Erróneamente se pensó que, esta gola cumplía una función defensiva, lo que ha sido descartado recientemente, dada su fragilidad. Pues no constituía una placa ósea, lo suficientemente resistente y completa. Al igual que los cuernos, tampoco eran suficientemente resistentes para usarlos como armas defensivas, hay varias teorías que sugieren que, la gola y los cuernos solo servían para el cortejo. Termorregulas llono la comunicación entre miembros de la manada, pero aún no se ha podido comprobar estas teorías. Se cree que, vivieron en valles de zonas semiáridas, cerca de ríos y lagos, su alimentación era herbívora, su boca tenía un pico parecido al de un loro. Poseía al menos entre 400 a 800 dientes pequeños y chatos. Probablemente se nutrían a base de coníferas, palmeras, helechos y plantas con flores, y la masticaban con facilidad, además, si un diente se le caía, le salía otro. Sus patas delanteras tenían los codos arqueados y sus manos poseían 5 dedos, soportaban el peso de su gran cabeza, considerada como una de las más grandes de todos los ceratópsidos. Mientras que las patas traseras eran robustas y musculosas, tenían 4 dedos que soportaban la parte trasera de su masa corporal y la cola, a pesar de su apariencia robusta y pesada. Se cree que corría a una velocidad de hasta 30 kilómetros por hora, aunque solo es una estimación no bien comprobada. Al principio algunos paleontólogos pensaban que Triceratops no era una especie válida y que solo se trataba de un espécimen juvenil de Torosaurus, y que, en realidad, el Torosaurus era la especie verdadera pero en estado adulto. Todo esto surgió, ya que los restos fósiles de ambos dinosaurios pertenecen al mismo periodo y que fueron encontrados juntos. Más tarde, paleontólogos demostraron lo contrario con nuevos estudios, quedando el Triceratops como un género válido. Probablemente el Triceratops se encontró cara a cara con el terrible Tiranosaurus rex, así lo demuestra parte de un fósil de Triceratops recogido en 1997 que muestra un cuerno mordido, con marcas de mordeduras que coinciden con las del Tiranosaurus. Estos restos evidencian que el cuerno se curó después de ser mordido por lo que al menos algunos Triceratops sobrevivieron a estos encuentros. Aunque aún se sigue recreando el posible escenario de ese encuentro, ya que como te dije, el Triceratops no pudo haberse defendido con los cuernos o su bola. Ya que no estaban preparadas para batallas, al menos así lo muestran los nuevos estudios. ¿Y tú? ¿Qué crees que pudo haber pasado? ¿Crees que se defendió el Triceratops? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y darle like. Activa la campanita así estarás al día con mi nuevo contenido. Eso es todo, hasta la próxima. ¡Gracias!